Van a estar participando cerca de 40 empresas e instituciones educativas contando un poco su oferta, por un lado desde lo educativo, las capacitaciones, los cursos, las carreras que tienen disponibles para las personas que quieren mejorar sus oportunidades y también van a haber empresas locales que nos cuenten cuáles son esos empleos a los que se puede acceder con ellas, qué tipo de formación se necesita para trabajar con ellos. También vamos a estar compartiendo una serie de charlas aquí al ladito, se va a montar una carpa grande para que puedan compartir con algunos especialistas tips, consejos básicos para las herramientas necesarias para buscar trabajo. Además de mostrar la oferta académica que tenemos, la idea es poder hablar sobre el programa de vinculación que tiene la universidad con distintas empresas, con distintas pymes con las que venimos trabajando, como también con los gobiernos municipales y provinciales. Son charlas cortas de media hora, 40 minutos, en donde van a poder tener la visión desde distintas especialidades de aspectos para la búsqueda del trabajo, tanto sea por cómo manejarse en una entrevista, qué pueden encontrar en el servicio de empleo local, qué pueden hacer cuando les toca ser un psicotécnico, cómo ordenarse y organizarse una estrategia para buscar empleo, distintas experiencias que por ahí algunas entidades educativas o de la comunidad están teniendo en cuanto a pasantías y prácticas, por ejemplo, y cómo eso ayuda en la posibilidad de tener un mejor empleo cuando empezás a buscar trabajo. Hay también centros de formación en oficios, hay distintos actores locales que potencian y posibilitan la inserción laboral desde el ámbito público, como es el Ministerio de Trabajo, las oficinas de empleo de Viedma y de Patagones, justamente porque este es un evento para la comarca, nosotros somos una gran ciudad entre las dos ciudades, así que están invitados tanto las personas que viven en Viedma como en Patagones. Y dentro de los stands también, como decíamos hoy, hay empresas locales que van a estar disponiendo sus ofertas laborales y si no tuvieran búsquedas activas en el momento, sí las formas de contactarlos y las maneras en las cuales pueden acercar un currículum, qué tipo de empleos pueden acceder en esas empresas. Vamos a tener también un bufet con algunas cosas para compartir, van a haber sorteos para algunas actividades de capacitación que tenemos en la Cámara, acérquense, hay un rango horario muy amplio, así que el que trabaja o estudia en un turno puede venir en el otro, también invitamos a los colegios secundarios a los quinto año para que puedan recorrer justamente estas opciones, es un momento de la vida en el que uno decide muchas cosas, así que está buenísimo que se puedan acercar.